La dulce viejita Señores, me llamo Tango. La invitación está hecha. 8.30, 11.30, sábados 93.1. Una noticia, una noticia que me hizo llegar Antonio Agustino. El último guitarrista que quedaba de Agustín Magaldi, Pablito Colli, falleció en la madrugada del 3 de junio. Pablo Colli, el último de los guitarristas que acompañaron a Agustín Magaldi. En este homenaje, en este homenaje que tributamos a Agustín Magaldi y en el cual, insisto, hay algunas ausencias que por razones de salud no están con nosotros. Y otros que seguramente en la próxima oportunidad estarán. El homenaje a Agustín Magaldi prosigue con una voz de mujer. Con dos guitarras, la del Tito Dawson y Eugenio Sabiñano, que ya tienen que estar bajando. Parece que me oyeron. Ellos le van a poner el marco musical con dos violas. Una que puntea, otra que hace el ritmo. Todo eso será el marco para que ustedes escuchen, se deleiten y lógicamente aplaudan a Alicia Celeste. Pueden comenzar a aplaudir. Eugenio Sabiñano. No me pregunten cuál es el más jovencito. Los dos son dos pibes. Eugenio Sabiñano. Tito Dawson. Y la voz, la voz de Alicia Celeste. Buenos días a todos, señoras y señores. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en esta sala del Teatro San Martín. Y en primer lugar, no sé si lo dijo el locutor ruso, habíamos hecho Parece Mentira, de Canaro y Manzi. Y ahora, para continuar, vamos a hacer un tango canción que lleva por título Nobleza de Raval, y que también es de Canaro y Caruso. En un ranchito de alfina, en un lugar de mi vida, Con cerco de cintas fina, y corredores de glicina, hay un álgime pintado, ojos con rayo barrosa, y una cambella animosa, temprano sobre el local. Y allí también está Felizón, quien es mi loja de guardiador, rosín feliz, vestida azul, por ambas amor todo el sur. Cuando el domingo a solea, por más de mi ser de mi esposa, traigo el balde del pozo, y refresco el corredor. Y aprovechando el pejito, me siento bajo la barra, y acompato en mi guitarra, canto decimado. En mi ranchito de alfina, paso tranquila las horas, junto al amor del paisano, que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas, que adornan toda mi suerte, debo nada más que el amor es la... tu mora y seque... tu eres el inferno. Quiero que le brinden un aplauso a mis dos guitarristas que son muy conciertos, son muy grandes Agustín Magaldi, la voz de Francisco Jiménez A ver, más fuerte el aplauso, que él lo estaba escuchando mientras bajaba por la escalera y no lo pudo escuchar bien Yo le dejo los dos micrófonos Uno para la viola, bueno, la guitarra, sí y el otro para su voz Los que se presentan Función a función, noche a noche, mes a mes y siempre los veo con su fervor tanguero su aporte sincero a esta cruz alta a todos los que vienen siempre, a aquellos amigos que siempre nos acompañan en un fuerte brazo y a los que vienen por primera vez, un saludo muy afectuoso Bueno, vamos a empezar con un tango porque pertenece a un guitarrista ventrílogo, actor cómico, en fin, un hombre bastante por el paseo Vicente Belvedere Este hombre formó parte del Tío Gedeón, hace muchos años por supuesto y junto con mi doble tocayo, Francisco García Jiménez, hicieron este tema que titularon Barrio Pobre y debo agregar que es una de las primeras grabaciones de este tango es el que efectuó la mamá de este señor que estuvo hace poquito acá deleitándolo con su voz campera Virginia Vega Lo grabó en 1931 en el sello Columbia Una de las primeras grabaciones de este tema Bueno, vamos entonces con Vicente Belvedere Francisco García Jiménez y Barrio Pobre En este barrio que veniste del pasado En esta casa tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado Las clavelinas perfumadas de un guerrero En esta casa es que mirando niña fría Olví del mundo buen y burdo de mi ayer Olví de la esquina sin pensar Lo que tardía Me fui sin rumbo Para nunca va a volver Barrio De mis sueños más ardientes Pobre Pobre Cual la rampa de tu gente Para mí Guardaba toda la riqueza Y yo vi la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio Barrio Pobre Estoy contigo Vuelvo A cantarte a viejo amigo Perdonar Perdonar Lo amargo y triste de mi canto Porque pirando llore tanto Que se ha quebrado ya mi voz Por esta calle Iban las pálidas auroras Con paso firme a la jornada del amor Cordial y amable en la ronda de mis horas Amor de madres Amor de madre amor de novio Siempre amor En esta calle Una noche ura y fría Salí del mundo buen y burdo de mi ayer Doble y la esquina sin pensar Lo que perdía Me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio de mis sueños más ardientes Pobre, con las ropas de tu gente Para mí guardaba toda la riqueza Y yo vi nada de tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a canjar este viejo amigo Perdonad lo amargo y triste de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz Fue netamente recordatoria de quien fuera miembro de esa trilogía tan importante de los años 20, 30, Agustín Magal Me sumo también a esta recordación Porque como un cultor de tango no puedo dejar de conocer los méritos indudables de este extraordinario cantor Que en su época estuvo corriendo a la par de los más grandes Agustín Magalde En su momento hubo cantores que se le acercaron a su estilo, a su forma de decir Como Roberto Díaz por ejemplo Luis Díaz también Posteriormente Alberto Malgar El cantor de las madres y las novias Su propio hijo Que es la versión más fiel Del estilo Magaldeano Y ahí prácticamente se termina La continuidad de este estilo Podemos citar hoy en día A quien este A este señor Comentarista, musicólogo Periodista, radial, Osvaldo Castillón Que también es cantor Y también cultiva el estilo Magaldeano Sería el último eslabón, digamos De esta continuidad estilíquica Bueno, vamos a recordar a Magalde Era un tango que grabó Para el sello Brunswick En 1930 o 31 Tal vez 29 No hay muchos registros muy fehacientes De estas grabaciones Porque es un sello desaparecido Y con él desaparecieron todos sus archivos Así que es un poco difícil determinar Cuando se grabó tal cual tema Pero tenemos la seguridad que fue entre el 29 Y el 31 Ahí grabó Magalde entonces Para este sello Este tango de Marambio Cantá Y de Horacio Petorossi Titulado Acuaforte Acuaforte en realidad quiere decir agua fuerte Porque Acuaforte en italiano Sería agua fuerte en castellano Y agua fuerte como ustedes saben Es una especie de pintura Una pintura así Con colores muy vivos Pero es muy representativa Eso quiere decir Acuaforte También este lo utilizó el conocido poeta Para titular un libro de poesías Que se titularon Aguaforte en Porteño Una poesía testimonial De lo que es la vida de unos Bueno Y esto también es bastante testimonial Ese tango porque es uno de los tangos Del tipo Tango protesta Sociedad O sea ahora Se hizo muy común en el folclore Los temas de protesta Pero el tango de protesta también existía El tango como fiel reflejo del sentir Este Y del vivir El ciudadano Refleja este tipo de situaciones Donde la miseria La necesidad Impera a veces en muchos hogares Uno de ellos también es Al pie de la Santa Cruz De la misma época Este pan Un tango también Muy representativo De este tipo de De literatura Bueno Vamos entonces con Aguaforte De González Gartén Y Horacio Puntores Es medianoche El cabaret despierta Muchas mujeres Planes y sempar Va a comenzar La eterna y triste fiesta De los que viven Al ritmo de grotar Cuarenta años De vida me encadena Blanca la testa Viejo el corazón Hoy puedo ya mirar Con mucha pena Lo que en otros tiempos Miren con ilusión Las pobre millón Agopadas de pisos Me miran extrañas Con curiosidad Ya no me conocen Estoy solo y viejo No hay luz en mis ojos Quisiera llorar Un viejo verde Derrocha su dinero Emborrachando a Lulú Con su champán Hoy me debo la huelga Un pobre hoguero Que le pidió Un pedazo pa' de pan Y aquella pobre mujer Y aquella pobre mujer Que vende flores Y fue en sus tiempos La reina de Morfar Me ofrece con tal luna Una violeta Para que alegre Tal vez Mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que van Sin techo, sin par Vendiendo la presa Ganando dos vidas Que triste Después pasó a Ocio de Brunswick Y al cerrar este Vuelve nuevamente A la RCA Antes de pasar a Brunswick En el año 1927 Agustín Magalmi graba Un tango De tres músicos Porque a veces se da Que en un tango Que pertenecen a tres músicos Música y lengua En este caso Se trata del tema Amuraba De Pedro Launes Pedro Mafia Y del violinista Y poeta José de Grandes Este tango Fue compuesto inicialmente En su parte poética Lo compuso de Grandes Se lo llevó A Pedro Launes Y este le puso La primera parte Después lo ve Pedro Mafia Cuando aún sin terminar Me dice de cambio Que yo te hago la segunda Y así quedó completo Este hermoso tema Que graba Agustín Magalmi En 1927 Para el señor Vista Amuraba entonces De Pedro Mafia Pedro Launes Y José de Grandes Campaneo mi cantarera Y no encuentro de solar Solo tengo de recuerdo El cuadrito que está allí El chavito son las flores Y mi alma tormentada Eso es todo lo que crea Desde que se fue de aquí Una tarde más tritona Que la pena teme aquella Arregló su bagallito Y a murado me dejó No le dije una palabra Ni un retoraje Ni una queja La miré que se alejaba Y pensé Todo acabó Si me viera Estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza Será caso la tristeza De mi negra soledad Y a veces Porque me cruzan Para los pueblos galetines Que voy por los cafetines A buscar felicidad Ulín, sí Tope, colón Mis amarras de venturas Perdóname que resuelve Tan grande mi dolor Si me faltan su cariño Su caricia, su ternura Que me quedan mis años Y mi vida está en su amor Cuántas veces ando solo Angustiado silencioso Recordando mi pasado Con mi amiga La ilusión Hoy en curva No lo niego Que será muy vergonzoso Pero llevo más en curva Pa' mi pobre corazón Si me viera Estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza Será caso la tristeza De mi negra soledad Y a veces Porque me cruzan Tan oscuros galetines Que voy por los cafetines A buscar felicidad Con mucho gusto De mi barrio De mi barrio Yo tengo grabado Vamos a hacer una milonga Sí, con mucho gusto En mi barrio Para que se floreguen Estos dos poetas Amigos Que nos acompañan Así que Si ellos gustan Yo los invito A que Secunden la introducción Con alguna Poesía Le vamos a hacer una milonga Campera de Walter Ríos Que titulara El poncho agujeriano Tengo un poncho di cuñado Que nos llamo Que nos llamo El calabaco Cuando hace frío Lo saco Y me lo tiro Un portazo Está todito pleno Con los ricos Carcomidos Mas yo no le echo El olvido Y ahí estaba Sobre mi cama Lo hice una vuelta A mi mamá De rato a rato Perdido Se habré montado orgulloso Con mi poncho en el recado Cuando andaba enamorado Allá por mis años gozo Cuando era nuevo Era hermoso En el pago No vi igual Recuerdo Pa' un carnaval La menor de las traveso Mientras cantaba un verso Me le volvó La iniciada Cuando lo ven agujeriano Amor Yo les causo risa Pero a mí Ni una sonrisa Porque se las que han pasado Cada utero es un borrán Que en mi vida de campero Me hicieron lluvias Confero Y el fin de algún factor Y en más de una ocasión Me salvó De un entrevejo Por eso es que no quiero A mi poncho calabaco De donde están los años Siempre fue mi compañero Y le voy a ser sincero Saben por qué no lo olvido Y ahí está bien extendido Adornándome la cama Porque lo que te dio mi mamá Y ahí está bien Y ahí está bien Perdido Así que me voy a despedir, entonces, haciéndole que el domingo tenga una feliz matineo, bermuda, eleccionaria, y llegar el mejor, ¿eh? Bueno, me despido entonces con este estango campero también, de Fernando Teri y Vitoino Velázquez. Vamos, vamos, año viejo. Con los recuerdos de un corazón amante, avanzo luego a ser el cerco con mi carro, y me parece que estoy siempre barro, es que me falta quien me se va a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.